Alcobendas ya forma parte de las exposiciones del Festival Foto España 2012. El Boulevard Salvador Allende acoge desde hoy y hasta el 30 de septiembre una muestra urbana con las últimas obras de Chema Madoz, Premio Nacional de Fotografía en el año 2000. Lo que hemos intentado ha sido simplemente conjugar o jugar con una selección de imágenes que tuvieran un cierto sentido a la hora de hacer unas lonas en el boulevard, teniendo en cuenta que la mayoría de los visitantes va a ser o bien gente que pasea o bien que simplemente pasa con su coche. La colaboración entre el municipio madrileño y Foto España se inicia con una premisa, la continuidad. Así lo destaca el concejal de Cultura, Luis Miguel Torres. Esta colaboración no solo va a ser este año, sino que serán otros dos más, un total de tres años en el que Alcobendas y Foto España se han comprometido a colaborar y a trabajar juntos. Yo creo que era un momento especialmente importante en el que las administraciones públicas teníamos que dar un paso al frente y a pesar de esta crisis que estamos viviendo no es el momento precisamente de dejar de apostar por la cultura. La relación de Chema Madoz con Alcobendas comenzó hace casi dos décadas, momento en el que parte de su obra se incorporó a la colección fotográfica de esta localidad.